Partieron por el centro Roble Mágico en la delantera. Segundo Best Glory Ride, tercero India Quiteña. En el cuarto por fuera Dialéctica, quinto por los palos Matoncillo. En el sexto Yifá, séptimo por fuera Brooklyn Bridge. Octavo Bailador por los palos, noveno La Carmelina. Entrando a tierra derecha, penúltimo Celeste Char, último Rey Cordelio. Roble Mágico en la delantera, cuatro cuerpos. Segundo Best Glory Ride, tercero India Quiteña. Cuarto por fuera Yifá, en los 400. Quinto Brooklyn Bridge. En el sexto La Carmelina, séptimo Matoncillo por los palos. Octavo Celeste Char, penúltimo Rey Cordelio, último Bailador. Mantiene Roble Mágico en primer lugar, dos cuerpos, 200 metros finales. Segundo Best Glory Ride, Brooklyn Bridge por fuera. Pasando al tercer lugar, conjuntamente con India Quiteña. Por los palos lo hace Matoncillo. Por fuera Brooklyn Bridge pasando al primer lugar. Matoncillo al segundo lugar por el lado interior. Mantiene la delantera Brooklyn Bridge y gana Brooklyn Bridge a Matoncillo. Tercero India Quiteña. Cuarto Best Glory Ride. Quinto Celeste Char, sexto Yifá, séptimo Roble Mágico. Después viene Rey Cordelio. Dialéctica La Carmelina. Bailador. Por el centro Roble Mágico en la delantera. Segundo Best Glory Ride, tercero Best Glory Ride, tercero India Quiteña. En el cuarto por fuera Dialéctica. Quinto por los palos Matoncillo. En el sexto Yifá, séptimo por fuera Brooklyn Bridge. Octavo Bailador por los palos. Noveno La Carmelina. Entrando a tierra derecha, penúltimo Celeste Char, último Rey Cordelio. Roble Mágico en la delantera, cuatro cuerpos. Segundo Best Glory Ride, tercero India Quiteña. Cuarto por fuera Yifá, en los 400, quinto Brooklyn Bridge. En el sexto La Carmelina, séptimo Matoncillo por los palos. Octavo Celeste Char, penúltimo Rey Cordelio, último Bailador. Mantiene Roble Mágico en primer lugar, dos cuerpos, 200 metros finales. Segundo Best Glory Ride, Brooklyn Bridge. Por fuera pasando al tercer lugar, conjuntamente con India Quiteña. Por los palos lo hace Matoncillo. Por fuera Brooklyn Bridge pasando al primer lugar, Matoncillo. Al segundo lugar por el lado interior. Mantiene el delantera Brooklyn Bridge y gana Brooklyn Bridge a Matoncillo. Tercero India Quiteña, cuarto Best Glory Ride. Quinto Celeste Char, sexto Yifá, séptimo Roble Mágico. Después viene Rey Cordelio. Dialéctica La Carmelina Bailador.